Tiene una bolsa. No sé dónde está el niño. Ahí está el hoyo. Tiene hoyos de fardo. No sé dónde está el niño. No sé dónde está el niño. Ahí va, gente. No lo veo. ¿Estás viendo algo? Porque yo no. No lo veo. Solo estoy viendo la luz, pero... No lo veo. No lo veo. No sé si será buena idea estar aquí por mucho tiempo. Creo que tendré que salir. Pero, ¿cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Piensa, 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 piensa. Ahí está la puerta. Y el niño, ¿quién sabe dónde? Esa es la puerta de un limón grande. Ya escucho un meme. 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 No sé dónde está. No sé dónde está. No lo veo. No veo. Porque yo no lo veo. No lo veo. No sé dónde está. No sé dónde está. No lo veo. Está yo creo que no. Yo creo que está. Como lejos. Escucha como camina, pero no sé dónde está. Gente. No sé dónde está. Amigos o amigas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El niño. Esa. Esa. No sé por qué no le dice nada Creo que ya está No sé por qué no le dice nada Chicos 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 Ayuda algo Chicos 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 Chicos